Música 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 Ahí está el nuestro Ahí está el tigre Ahí está el grande Ahí está el chocolate González Ya en el ring Ha subido como siempre Con el himno de la victoria El tema del gran cantante Tani Berrío Vamos a los himnos nacionales ahora Música 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 Chorrocho se emocionó el mexicano con su himno y una ponga Y eso que pelea campeonato cada 15 días Música Cantemos el himno, cantemos el himno Música 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 Cuando yo digo cantemos el himno Me refiero a la pésima costumbre que tienen los deportistas nicaragüenses Que nunca cantan en esas competencias internacionales Que nunca cantan en esas competencias internacionales Siempre nos vamos con el disco Usted mira un juego nicaragua-panamá Y los panameños cantan su himno Mira un juego nicaragua-dominicana y los dominicanos cantan su himno Los boxeadores nicaragüenses, los peloteos nicaragüenses, los parquebolistas nicaragüenses, los parquebolistas nicaragüenses, jamás cantan su himno nacional Tan bello lo que es nuestro himno y nosotros toda la vida lo escuchamos, nada más Vamos a ir pues al round número uno Música Ya están presentando al chocolate y están presentando al boxeador mexicano Ha subido chocolate González Al cuadrilátero, ahí los saluda ya Renzo Bernariol Tiene chocolate en su camisa Blanca Tiene el logo De Nicaragua Unida Nicaragua Triunfa Ya se quitó el chocolate de su camiseta Tenía el logotipo oficial del gobierno de Nicaragua La camiseta del, yo le digo el campeón porque es el campeón, no es campeón ahorita porque renunció a la corona de 105 y va buscando hoy la interina de 108 Chocolate González es un gran campeón y el campeón de Daniel Ortega Ladies and gentlemen, good evening and welcome Nipo no boxing fan no minasama konbanua We welcome you ladies and gentlemen to Ryogoku for Kuki-Kan in Tokyo for a big night of action featuring two world championship bouts, one lightweight special attraction, it's WOW Fest 2010 This is boxing, brought to you by Take Care Promotions and WOW WOW At this time ladies and gentlemen, we present our first world championship attraction, it is sanctioned by the WBA president, Gilberto Mendoza, supervisor Renzo Panariol Introducing to you our judges, scoring from ringside, from the Philippines, Silvestre Abainza, from the United States, Robert Hoyle, and from Australia, Derek Millon And our referee in charge of this bout, from Japan, Takeshi Shimakawa Alright fans, here we go, twelve rounds of boxing for the interim, WBA light flyweight championship of the world And now ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world Live from Wild Fest, it's showtime! Introducing your first on my right, riding out of the little corner, wearing the colors of Mexico, green, white and red He hails from Chimalhuacan, Mexico He weighed in at the limit of 108 pounds, or 48.9 kilos With a record of 21 wins, 7 losses and 2 draws He has 12 wins coming by, way up knockout Currently ranked the WBA number 2 light flyweight world contender Introducing Francisco Chivita Rosa Chivita Rosa Chivita Rosa And the border cross 3 are my left, riding out of the red corner Wearing the colors of Nicaragua blue trunks with white trim And handling from Panagua Nicaragua His weight, 107.75 pounds, or 48.8 kilos. He is undefeated in his campaign to the ring with a spectacular record of 26 wins, no losses, 22 wins coming by way of knockout. Currently ranked the WBA number one light flyweight contender. Here is the former WBA minimum weight champion of the world, introducing the undefeated, el joven orgullo nicaragüense, Román Chocolatito González. And once again our referee in charge, Takeshi Shimakawa. Es que bonito se oyó eso, ah, que bonito se oyó eso, el joven orgullo nicaragüense. Elegante, elegante. Con Jimmy Lennon Jr., ya no usador oficial, eh. Segunda vez que Jimmy presenta a Chocolatito, la primera vez fue en el knockout de las drogas aquí en Nicaragua, en el Paragos Casino. Cuando le ganó Chocolatito por Nocao en el primer round al venezolano José Varela. Y ahora que fue Jimmy a presentar a Chocolatito y a la chiquita Rosa, una grata sorpresa, Jimmy Lennon Jr. anunciando... ¡Hola! El joven orgullo nicaragüense. Se pone al azul y se pone a la derecha, andan tratojas por todos lados. Vean la lengua, no se hizo trato de chiquita Rosa. Bien empacado el boxeador mexicano. Tiene una cara inocada esta pelea con Gancho al estómago tremenda. Y se le ve ahí, vámonos de viaje, nos vamos temprano, a ver si le sonó todo a la caja ahí. Ah, Chocolatito. Este es el round, el round. Ya, Chocolatito, ¿qué pasó? Rebaló, rebaló, rebaló. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Primer round. Me asusté ahí. Acuden ahora al mexicano que fue... Hay un problema ahí, se están reparando en el centro del ring. Intercambian contra los peleadores. Buena derecha del Chocolatito a la cabeza del mexicano. Buena combinación de Chocolatito a la humanidad de Masteca. Buena derecha del Chocolatito. Vamos temprano el día de hoy. Vamos temprano de vuelta. Hay el mexicano en la izquierda. Este es el round número uno de la pelea. Chocolatito buscando el campeonato mundial interino de pesos mínimos que en Japón. Arrancando la pelea dos de la mañana con diez minutos. Ya estamos el 24 de octubre. Un saludo para todos los amigos que nos están viendo en los albergues. A todos los hermanos damnificados de las inundaciones que están en los albergues hoy viendo la pelea. En los albergues la luz se apaga a las nueve de la noche y los televisores también se apagan a las nueve de la noche. Pero hoy es horario especial por la pelea de Chocolatito. Por caer el telón en este primer asalto, por caer el telón en este primer asalto, se va a caer. ¡Mueve, chaco! ¡Mueve, chaco! ¡No! 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 Gracias.